Los grandes eventos deportivos como el Super Bowl de hoy son sumamente simbólicos, lo que demuestra que es posible construir una cultura del encuentro y un mundo de paz. Al participar del deporte somos capaces de ir más allá del propio interés personal y de una manera saludable aprendemos a sacrificarnos, a crecer en fidelidad y en el respeto a las reglas. Que el Super Bowl de este año sea un símbolo de paz, de amistad, de solidaridad para todo el mundo. Gracias. Gracias.